Música Le agradezco a la familia social por lo que vino a traer a San Pedro En la escuela de los bandules, muchas gracias Música Le agradecemos al gobierno por traer esta ayuda Muy agradecida, es un operativo muy importante, muy bueno Uno se economiza un chismán, me entiende, pero muy bonito, muy importante Esta jornada es para lo que menos pueden y para lo que más necesitan El norte del gabinete de política social es mejorar la salud y la calidad de vida de todos los dominicanos Con una equidad de género, una igualdad, con estas jornadas de inclusión sociales Donde integramos la mayoría de las instituciones gubernamentales Como son los comedores económicos, el INEF El gabinete de política social, Servicio Nacional de Salud, Salud Pública Y otras instituciones más, incluyendo el plan social Para mejorar esa calidad de vida a ustedes Y producirles un mejor desarrollo y una mejor vida para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video